Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en el despacho del presidente del Consejo Deliberante, Julián Ainora, que muy amablemente nos ha recibido. Sabemos que anoche tuvieron sesión, queremos que nos cuentes un poco qué quedó de esa sesión y cuáles fueron los puntos más importantes. Bueno, buen día para todos, buen día a la audiencia de Canal 6 de Salto. Me voy a sacar el tapabocas porque estamos a distancia social a fin de que se pueda entender mejor en esta charla que vamos a tener. La verdad que como bien lo decías en la presentación, anoche una sesión extraordinaria de este Consejo Deliberante, fue la primera del año 2021, habíamos tenido la última sesión el 30 de diciembre del 2020 y bueno, ayer, luego de un mes de enero de mucho trabajo en lo que es la tarea interna de las comisiones del cuerpo, ayer pudimos sesionar. Y realmente muy contentos por los resultados que se obtuvieron y porque los temas que se trataron en la noche de ayer fueron muy importantes para los vecinos de Salto. Te diría que un tema esperado por años, un tema que era uno de los principales objetivos que coordinamos junto con el Intendente Alessandro, con el Secretario General Camilo Alessandro, cuando nos hicimos cargo en nuestro espacio político, se hizo cargo de la presidencia del Consejo, que se pudo, por suerte, sancionar anoche por la unanimidad del cuerpo, que fue la aprobación del loteo de CRIAVE, que va a formar parte del programa Tu Primera Vivienda, como la gente sabe, como se ha difundido previamente, donde ya se está haciendo una tarea de preinscripción en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, que se va a seguir durante todo el mes de febrero. Pero lo cierto es que en la noche de ayer se aprobó en un expediente, por un lado la autorización para que el Ejecutivo pueda vender esos 200 someter a proceso de venta de acuerdo a las normativas vigentes, con sorteo y demás, esos 251 lotes que conforman el predio, reservando 24 para la construcción de futuras viviendas sociales. También dentro del mismo expediente se aprobó algo que es muy importante, un importante aporte económico que va a hacer el Gobierno de la Nación para hacer las obras de infraestructura básica en ese predio, que la infraestructura básica es el cordón cuneta, el tendido de luminarias públicas, la red eléctrica domiciliaria, la apertura de calles, etc. Esos serán 62 millones de pesos que el Gobierno Nacional va a invertir en salto y que se van a reflejar y que va a favorecer a la gente que pueda acceder a la compra de esos lotes y pueda habitar allí el día de mañana. Así que la verdad es que estamos muy contentos, creo que es una de las... de las ordenanzas más importantes que ha sancionado este Consejo en los últimos tiempos. Y me alegra mucho poder acompañar a muchísimas familias que ahora están interesadas, que están averiguando, que están recabando documentación, que van a poder participar de un sorteo público que se hará, y las 251 que sean beneficiadas van a estar más cerca de cumplir el sueño de la casa propia. Que todos los que hemos tenido que alquilar sabemos lo difícil que es, lo difícil que se hace poder llegar a cumplir con todas las obligaciones a fin de mes. Bueno, es un paso muy importante y es una política que necesita el apoyo de todos. Así que por suerte, desde ese punto estamos muy contentos, muy emocionados por poder cumplir con este objetivo. Otro punto que tratamos ayer y que fue súper importante, tuvo que ver con la aprobación del anteproyecto de ordenanza fiscal impositiva para el año 2021. Esto tiene que ver con la actualización de las tasas municipales. Fue aprobado por unanimidad el anteproyecto que dispone un incremento global promedio del 38% para las tasas municipales, teniendo en cuenta el índice inflacionario del año pasado, que fue prácticamente el mismo, fue 36.1. Y dentro del trabajo que hicieron los dos bloques y también con alguna propuesta del Departamento Ejecutivo, se procedió a la eliminación de 51 tasas y derechos. En comparación con la ordenanza que estaba vigente, o que está vigente todavía, del año 2020. O sea que a partir de este año los contribuyentes de salto van a pagar, en el caso de que así tengan que hacer determinados trámites y demás, 51 tasas y derechos menos. Lógicamente que esto no es una solución definitiva a la situación económica, pero bueno, no deja de ser un apoyo, un acompañamiento a ciudadanos, o sea contribuyentes, a emprendedores que quieran llevar adelante un proyecto, que necesiten realizar ciertos trámites, bueno, es un espaldarazo un poco de alivio. Así que también eso lo celebramos. Este anteproyecto fue aprobado, te decía, por unanimidad en general. En particular salieron el 99% de los artículos por unanimidad. Hubo algunos artículos que salieron por mayoría, porque bueno, fue un punto que tiene que ver con el alumbrado público que no se logró consensuar. Había posturas bastante disímiles entre los dos bloques. Es el único punto que no pudo ser por unanimidad. Pero bueno, por suerte, el resto logró consensuar si se logró un acuerdo con la totalidad de los concejales. Así que eso es muy bueno. ¿Cómo continúa este proceso? La ordenanza fiscal impositiva requiere de la aprobación por la Asamblea de mayores contribuyentes. Por lo tanto, el día viernes próximo, día viernes que es 12, si no me equivoco, tendrá que sesionar la Asamblea para ver si este anteproyecto, que ya es proyecto porque el Consejo lo aprobó, pasa a ser ordenanza. Así que bueno, es un proceso que todavía faltan unos días, que seguiremos trabajando a lo largo de la semana próxima. Pero bueno, hay al menos un consenso grande en el Consejo para que pueda sancionarse. Bueno, obviamente son temas muy importantes, sobre todo, esto de las viviendas. Sabemos que es una necesidad de nuestra ciudad, del país, podríamos decir. Presidente, otro tema importante es el medio ambiente. Sabemos que se había declarado en su momento la emergencia ambiental durante un año, eso seguramente ya terminó. Ahora, ¿en qué etapa estamos ahora? ¿Se puede volver a declarar la emergencia? ¿Es necesario declarar la emergencia ambiental? Bueno, respondiendo a tu consulta, la emergencia ambiental, la ordenanza del 2020, estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. A raíz de una presentación que hizo el bloque de Juntos por el Cambio, en la noche de ayer se prorrogó la vigencia de esta emergencia ambiental hasta el 31 de diciembre del año que estamos atravesando ahora, el 2021. Yo creo que nosotros, nuestro bloque ha acompañado esta propuesta, pero sí entiendo que hay que dejar en claro que hay un problema ambiental en nuestra ciudad que no es ajena también a la situación de la provincia, del país y demás y del mundo también, que persiste. Yo entiendo que hay muchos avances con respecto a la situación, mejor dicho, del año pasado. Muchos avances en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, muchos avances en las campañas de reciclado, en las campañas de concientización, en la relación con empresas, fomentando que las empresas más importantes de nuestra ciudad sean parte de estas campañas que buscan reducir los residuos, porque realmente el futuro yo entiendo que va por ahí, que va con la participación del ciudadano en el proceso de disposición de residuos, no tiene que terminar cuando nosotros sacamos la bolsa, el cesto que está afuera, en nuestras casas, sino que tiene que ser activo, que tiene que buscar que los residuos se reduzcan, se reutilicen, no solo por la conveniencia económica que eso tiene, sino para achicar el volumen de basura. Tenemos una ciudad grande, una ciudad que va creciendo, cada vez somos más habitantes, cada vez va a haber más basura. Por lo tanto, si no nos ponemos todos los pantalones largos, el problema se va a incrementar. Pero yo creo que hay avances en eso. Eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando, que no haya que seguir mejorando. Creo que la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad está encabezada por una profesional idónea. Estuvo en una reunión de comisión con nosotros hace pocos días, nos contó todos los proyectos de acción para el año 2021. Así que quiero mirar el vaso medio lleno en esta situación. Falta un montón. Y también quiero decir otra cosa, que a veces lo hemos hablado el año pasado, porque fue tema recurrente, sigue siéndolo. Por lo tanto, quizás el tema de los controles a las industrias. Yo también veo que los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, en este caso, que son quienes tienen el poder para actuar, también están trabajando, están inspeccionando, controlando. Hubo algunas sanciones para empresas del cordón industrial que no estaban cumpliendo como correspondía el tratamiento, sobre todo de residuos gaseosos, que son los que terminan generando olores, que la gente ya sabe por ahí a qué sector de la industria nos referimos. A ver, no es una situación óptima, no es una situación ideal. Falta mucho por hacer, hay que seguir trabajando, el tema no se puede descuidar, requiere la participación de todos. Creo que estamos en un camino mejor que el de hace un año atrás. Ahora no hay que aflojar. Ojalá que esta nueva emergencia, que se prorrogó, sirva para que el municipio tenga recursos para gestionar aportes del Gobierno Nacional, aportes del Gobierno Provincial, y para que los organismos de control intensifiquen el trabajo que ya están haciendo, bueno, para que sigan en esa senda, para que ojalá que el año que viene no tengamos que volver a tratar este tema. No lo digo porque sea iniciativa de uno, porque sea iniciativa de otro, sino porque realmente el avance sea más notable. Bueno, este es un tema sumamente importante. Sabemos que el tema de olores, medio ambiente, planta de RCU, son todos temas que siempre nos tienen un poco alerta. Ahora, hay un tema también importante con respecto de la planta depuradora. ¿En qué situación está actualmente? ¿Está funcionando en óptimas condiciones? ¿Qué pasa ahí? Porque siempre se pone un poquito también en el tapete la cuestión de la planta depuradora, si está funcionando, si lo que se desecha al río es bueno o es malo. ¿En qué situación se encuentra ahora la planta? Bueno, la planta se está realizando una obra, por un lado, de reacondicionamiento de una de las bombas, hay una que está funcionando en el 100% de la capacidad operativa, y hay otra que está a punto de hacerlo, que es la que está de reserva, para el caso de que la bomba principal falle o necesite descansar. También se está realizando una importante obra de saneamiento con un canal colector alternativo, que tiene que ver con los efluentes locales. Es un tema que ha propiciado la intervención del municipio, y que se han hecho gestiones, fruto de esas gestiones son estas obras que se están realizando ahora, para que justamente, nos tenemos el mismo problema que decíamos recién, una ciudad que creció mucho, una cantidad de habitantes que se amplió, los desechos se ampliaron, lógicamente, bueno, la planta tiene que estar mejor, se está caminando para lograr ese objetivo. También te digo lo mismo que te decía recién, no es una panacea, pero se está trabajando y se están resolviendo los problemas. Son todas estas cuestiones, las que vos nombraste recién, cuestiones que son ambientales, cuestiones que son de obras estructurales, no se solucionan de un día para el otro, requieren un trabajo largo, serio. Creo que se está trabajando en ese sentido. Exactamente, son todos proyectos a largo plazo, podríamos decir, que bueno, claramente la declaración de emergencia ambiental, suponemos que va a ayudar a que, como decías anteriormente, se gestione para que exista una posible solución, por lo menos a mediano o largo plazo. También vamos a hablar un poco, no sé si tenés ese dato, con respecto al Puente Valentín Vergara. Sabemos que es una mega obra, que bueno, se ha tardado un poco más tal vez de lo previsto. ¿En qué situación se encuentra ahora? ¿Qué está sucediendo con esa obra tan importante para nuestra ciudad? Bueno, en cuanto a esa obra, yo creo que, por un lado, también todos sabemos, no es momento de cargar las tintas contra nadie, es decir, hablar de cuestiones que son parte del pasado. Hubo una gran irresponsabilidad del gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires, que nos dejó sin puente, lo demolió, la obra nunca avanzó, la obra tuvo que reconfigurarse con la asunción del gobierno provincial de parte de Kicillof. Se han hecho avances notables en el año pasado, pese a la situación de pandemia. Lógicamente, quizás ya estaríamos en etapa de finalización de acuerdo a los planes iniciales. Me gustaría, para no quiero darle un dato a la gente en un tema tan delicado, que quizás no esté 100% corroborado, por ahí que esta consulta se pueda hacer con alguien de la Secretaría de Obras Públicas o con el Departamento Ejecutivo. Pero, lo cierto, que tanto el Intendente Municipal como las autoridades de la provincia de Buenos Aires tienen un compromiso serio y definido de que el puente esté listo lo antes posible. Seguramente habrá demoras, habrá complicaciones, pero no dudo que prontamente vamos a poder tener ese canal de comunicación tan importante para atravesar nuestro río terminado y en condiciones. Bueno, Presidente, muchísimas gracias. Sí, ha quedado todo muy claro, se ha comentado todo lo que se trabajó en la sesión extraordinaria de anoche. Así que, bueno, esperemos entonces que todos los proyectos de este 2021, a pesar del contexto en el que estamos viviendo, se puedan lograr y, bueno, seguramente nos vamos a volver a ver muy seguido durante todo este 2021. Sí, lógicamente, a disposición de ustedes y de toda su audiencia para poder contar todo lo que hacemos aquí en el Consejo, lo que está hecho, lo que falta hacer, ver los proyectos, en fin. Ojalá que podamos dar noticias tan importantes como la que estamos dando ahora, en la que podemos decir con orgullo y con certeza que estamos acompañando a más de 250 familias de Salto que están peleando por acceder a la tierra propia. Así que, como te decía hace un rato en la nota, eso me permite hablar con mucha alegría y con mucha emoción en el día de hoy. A ustedes.